Hermana, estábamos muy asustadas. ¿Estás bien? Y tú te asustaste. ¿Te desharías de mí otra vez? Los hijos pueden deshacerse de sus padres. Pero los padres nunca pueden deshacerse de sus hijos. Así que deja de molestarme y explícame todo lo que sucedió. ¿Acaso se pelearon? ¿Eh? ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que dices? Sé lo que estás insinuando. ¡Qué vergüenza, madre! ¿Qué? ¿Por qué me lo dices? Hija, tuviste un accidente con el hijo de la familia Egemen. ¡Esa es una vergüenza! Ayer corriste a la habitación de Sinan, sin preocuparte en absoluto por tu salud. ¿Por qué? Dime exactamente qué sucede entre ustedes. Anda, Hassan. Hermana, por favor, dinos, ¿qué estabas haciendo con Sinan Egemen? ¿Por qué lo conoces? Buenos días. Que se mejore. El doctor llegará pronto para revisarla. La daremos de alta. ¿Es usted la señora Facilet? Sí. Hassan Egemen la está esperando en recepción. ¿En la recepción? Dígale que voy enseguida. Bien, no lo hagamos esperar. Nos ha visto. Como familia, no es un buen momento. No hay de qué preocuparse, señor Egemen. Como director del hospital, he tomado las precauciones necesarias para que ambas familias puedan salir sin contratiempos. Aún así tienen que estar al tanto. Aún así tienen que estar al tanto. Personas que no tienen otra cualidad más que su belleza. Personas que no tienen ningún valor más que su hermosa cara. ¿Qué estás haciendo? Deja, suelta el brazo de tu hermana. Vamos, suelta el brazo de tu hermana. Pero no me lastimos el brazo. ¿Qué me ocurre? ¿Has pensado en agradecerle? ¿Qué estás diciendo? Es su hermano. Esta noche te sacó cargando de cuidados intensivos. Hermana, ¿estás bien? ¿Qué sucede? Hassan. Anda, toma mi brazo, ven. Pero aún así deben vigilar la entrada posterior. ¿De dónde conozco esa chica? Vaya, ¿así se siente ser famoso? La verdad, no sé cómo esas personas se acostumbran a que las cámaras lo sigan todo el tiempo a donde vayan. Bueno, no piensen en eso. De cualquier manera, nunca serás famosa. Qué triste, ni siquiera con las precauciones que tomó el señor Hassan. Hassan, ¿por qué estás tan callada? ¿Te quedaste sin palabras después de ver a la prensa? No te preocupes por lo que pasa. Lo olvidarán en dos días. En realidad, tú no eres parte de esa historia. Puedes estar tranquila. Él es el protagonista. Porque está claro que tú no lo eres. Y estás muy lejos de poder serlo. Hijo, después hablaremos del accidente y de la chica, ¿de acuerdo? Señor Yajis, la prensa está afuera. Grabaron a la chica y a su familia también. ¡Gracias! 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 Díganme. Soy la hija de la señora Facilet. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Con su permiso, señora Facilet. No, ¿qué te pasó? Quiero el dinero ahora. O te avergüenzo delante de todos. ¡Señor Sinan! ¡Señor Sinan! ¡Señor Sinan! Suban al auto. Ni una palabra. ¿Quién es la chica del auto? ¿Puede decirnos su nombre? ¿Sabes de lo que hablan en caso? De la chica del accidente. Sinan, tienes que hacer algo. Hola a todos. Tuve un accidente con mi nueva novia. ¿Puede decirnos su nombre? ¿Quién es ella? ¿El nombre la conoció? ¿El nombre? Madre, estoy furiosa con este asunto. Por favor, no me hagas enfadar. Ahora eres famosa, ¿cierto? Porque saliste de casa sin lentes. Ahora debes llevar lentes. ¡Anda, vete! Madre, el dinero. Yo no tengo el dinero. No te atrevas a avergonzarme aquí. ¡Anda, yo lárgate! ¿Está bien? Hazte la tonta si quieres. Estoy esperando no ir a ningún lugar, madre. Basta. Necesitamos hablar. Pero no aquí. Hablaremos en casa. ¡Anda, vete! Solo dime. ¿Te lo gastaste? ¡Anda, dime la verdad! ¿De qué hablas? ¿Gastarlo en qué? Ve a casa y ahí hablaremos. ¡Anda, lárgate! Madre, basta. O me das ese dinero, o esperaré a que tus jefes te paguen y en ese instante te avergonzaré. Ya verás. ¡Espera! No lo gasté. Ten. Lo guardé por si lo necesitábamos. Algún día era para mis hijas. Si eso no te importa, llévatelo. Toma. Está bien. Vete, 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 vete. ¿Yajís? ¿Dónde están? Debemos llamarlos. Debe haber mucho tránsito. ¡Yajís de Jemen! ¡Yajís de Jemen! Olvidaste infeliz. ¡Jemen! ¡Yajís de Jemen! ¡Suscríbete al canal! pero qué linda sorpresa. ¿Viniste solo para verme? Que se mejore, señor Sinan. Hassan, te llamo después. ¿Qué linda sorpresa? Olvidé mi identificación en casa. Le dije eso. Espera, tenemos que hablar. Será mejor que vuelva a lo suyo. Vamos. Yajis, ¿nos acompañarías, hijo? ¿No? ¿Cosite, nos permitirías conversar? Señor Yajis. Se le cayeron estos 100 dólares. Tome. Tú dejes el teléfono ahora. Quiero que me expliques el comportamiento de tu hija. En ese caso, diríjase a su sobrino para que le dé explicaciones, no a mí. ¡Hazan! 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 ¡Te estoy hablando! ¡Alto! ¿Qué pasó? Tuviste las agallas para lanzarle 100 dólares a ese hombre. Pero sales corriendo cuando ves al señor Sinan, ¿verdad? ¿Qué pasó? Mamá, déjame. ¿A dónde vas? Debiste pensar antes de actuar. ¿Qué tal si ese hombre no hubiera tenido vergüenza? ¿Qué crees que hubiera pasado? ¿Ah? Comienzan a pelear cerca de su padre. Y él le dice a todos sobre esa habitación de hotel. Yo no tengo nada que ver con esa habitación de hotel. ¿Está bien? ¿En serio? ¿Entonces por qué te quedaste callada cerca de Sinan? Está claro que estás totalmente enamorada de Sinan, hija. Ah, mi pobre y soñadora hija. Siempre se la ha pasado soñando cosas que son imposibles. Tranquilo, acabo de tener una cirugía. ¿Qué estás intentando hacer? Los dos conocemos a esa chica. No puedes hacerla pasar por tu novia. Están molestos todos porque es la hija de nuestra ama de llaves. Sinan temo que eso no es todo. ¿No lo recuerdas? Cuando ofrecía a su propia hija, ¿la olvidaste? ¿Qué? La hija de la ama de llaves. ¿En realidad tienes idea quién es ella y quién es su madre? ¿Qué estás diciendo? ¡No digas estupideces! Mira, esa chica estaba en la habitación del hotel aquella noche y debería saberlo. Fuiste tú. Fuiste quien me envió a la habitación de hotel esa noche. ¿Y recuerdas por qué? Para poder enseñarle una lección a una chica cuya madre la vendía. ¿No quiere que le dé nuestro teléfono? Si usted no le da una oportunidad a mi hermosa hija, entonces voy a tener que abrir la boca. ¿Quién es usted, señora? ¿Quiere saber quién soy? Mire, señor, mire, yo soy la madre de esta hermosa chica. Que venga mi hotel a las 10. Si tu espía te dijo todo, ¿te dijo lo que quería esa mujer también? ¿Qué es lo que quería Sinan, dime? ¿Y qué hice? Te hice un favor, Sinan. ¿Querías que le diera una lección a esa mujer? No pude estar con nuestra madre en los últimos minutos. ¿Y qué hiciste, Sinan? Anunciaste lo que sientes por esa cualquiera. ¡La misma a la que querías darle una lección! Ya... Ya sabes lo que dicen, hermanito. O es amor o es una... Tranquilo, tranquilo, no enloquezcas. Sí, seguro. Así es. Este escándalo, Sinan, es por un niño inmaduro que está tratando de llamar la atención. Pero esta vez no pasará. Nuestra familia no será deshonrada a causa de esa chica. Mira, yo no traje a esa mujer a la casa, ¿de acuerdo? Y tampoco sé en qué momento esa chica se metió a la cama de mi padre. No sé nada de eso. No me interesa. No quiero ver a esa señora. Y tampoco quiero volver a ver a esa chica en esta casa de ahora en adelante. Pues entonces dile eso a papá. Yo no traje a esa mujer aquí, ¿no has entendido? Mira, Sinan, te lo estoy advirtiendo. No voy a dejar que nos perjudiques. Solo porque te diviertes con un nuevo juguete, ¿comprendes? ¿O me encargaré de deshacerme de ese juguete? Sinan, te lo estoy advirtiendo. Sinan, ¿cómo estás? 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 Gracias, ya estoy tranquilo. Quería saber si me podías hacer un favor. Ah, mi pobre y soñadora hija. Siempre se la ha pasado soñando cosas que son imposibles. Todo fue una mentira. Como si no lo supiera. Hola, Erdal. Sí, señor. Quiero que encuentres a una persona. Por supuesto. Toma nota. Se llama Hassan Kamkirán. Trabaja en el gimnasio en el que Sinan es miembro, ¿entendido? Envíame todo lo que encuentres. Necesito saber quién es esa mujer. Seguimos en contacto. Quiero que me informes todo lo que investigues. Está bien. Ya es suficiente. No tiene ningún sentido que estés aquí sinan. Tampoco tiene sentido que tú lo estés. ¿Qué pasa? ¿No te gusta mi casa? No, no es eso. Pues esta es mi casa. Es mi hogar. Y esta es la realidad, señor Sinan. No todos viven en una mansión con no sé cuántos pisos. Cuatro. No todos tenemos la misma suerte que tú. El abuelo de mi papá era un Hoffman. Eso fue suerte. Claro, la suerte no funciona igual para todas las personas. No todos conseguimos vivir en un vecindario de lujo. Algunos solo tenemos casa sin piscina. Y esto es lo que más amamos. Pero si tienes piscina, incluso mejor que cualquiera dentro de tu propia casa. No todos tenemos el abuelo de mi papá. No todos tenemos el abuelo de monstruos. No todos tenemos el abuelo de mi papá. Simplemente, me despues. Antes me despedimos. No todos tenemos la mismaína está en un chino. No sé. ¿Por qué estás jugando conmigo? ¡No puede ser! ¡Maldita sea! Te lo dije. Te dije que volvería a pasar. Ya casi terminaba y ahora hay que volver a empezar. Mírate, estás enojado. ¿Qué? Con tu permiso, voy a buscar algo seco para mí. Espera, no hay nada para hombre. ¿Ya lo vieron? ¿Quién es? Es el mismo hombre que estuvo aquí ayer. Les dije que volvería, ¿recuerdan? No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Qué clase de día es este? No lo puedo creer. 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 Buenos días. Anoche corrí tras de ti, pero huiste. ¿Tomaste valor para venir a mi casa y entrar sin permiso? Yo no te vi anoche. Me habría detenido. Pero si estoy aquí por algo, vine a hablar. Como sea, voy a tratar de ser breve. No quiero quitarte tu tiempo y solo voy a hacerte una sola pregunta. ¿Cuál es la intención que tu madre, tu hermana y tú tienen con nosotros? Tú, dime qué haces aquí. Qué buena pregunta. Debería preguntarte lo mismo. ¿Qué estás haciendo aquí? Sinan, ponte algo rápido. ¿Ves la situación en la que estamos? Creo que eres un poco inteligente como para darte cuenta por qué no tiene la camisa. Eso no me importa. Ponte algo, Sinan. Responde qué haces aquí. Anda. Podrías irte de mi casa. No te lo repetiré de nuevo. Ya te dije que te pongas algo. Tienes que responder primero. ¡Sinan! Incluso aquí sientes que eres mi dueño, ¿no? Ya podrías irte. Bien. Hay que hablar. Es por eso que estoy en este lugar. Vamos a hablar, Sinan. Los tres sabemos muy bien por dónde empezar, ¿cierto? Hay que comenzar por el concurso. ¿Qué sucede? ¿Te asustaste? ¡Contesta! ¡Fue suficiente! ¡Llévate esto también! ¡Largo! ¡Largo los dos! ¡Vete! ¡No, Hazan! ¡Largo! ¡Bravo! Lo arruinaste. ¿Quiénes son ellos? Y están saliendo de la casa de Facilet. ¡Se terminó, Sinan! ¡Comprendiste! ¡Se acabó! Mira, no interfieras en mi vida. Es suficiente. ¡Qué estúpida gente hay! ¡Sé un hombre! ¡En serio! Contéstame qué haces aquí antes de darme una lección. ¿Acaso no te lo dije? Sinan te había dicho que en el hotel sucedió algo confuso. Pero no te preocupes, eso ya no importa. Lo que acabo de ver deja todo claro. Así es como disfrutas. Pero te voy a decir algo. Nadie más se divierte aparte de ti, en serio. No me provoques de nuevo. Eso es lo que te diré. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Eh? ¿Con qué me estás amenazando? Nuestro padre sabrá lo del hotel por boca de estas mujeres. Y te advierto que si papá se entera de esto, lo pagarás caro. Eso es lo que no puedes hacer. Inténtalo, Sinan. No puedes ser tan valiente como para hacerlo. ¿Qué le dirías a papá? Quisiera saber cómo lo explicarías. Una mujer me estaba vendiendo a una chica. Mi hermano Sinan me esperaba, pero me fui con ella. Qué persona tan abnegada soy. Ya no digas tonterías. Los dos sabemos por qué fui a ese lugar. ¿De verdad? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te dije que lo hicieras? ¿O qué harías en ese hotel esa noche si no extrañara a mi madre? Ya cállate. Ya dije la verdad. ¿Realmente fuiste a consolar a esa mujer? ¿Realmente crees que te voy a creer eso? Escúchame. Yo no hago el amor con mujeres que se venden así como tú lo haces. Así que la próxima vez, piensa por qué me juzgas. No hubieras ido al hotel si no querías. Te envié ahí a la fuerza. ¿O no es cierto? Es que tú eres tan puro. ¿Eso sí te gusta escuchar? Ah, ya se fue. No, ya que ahora vengo es importante. Vaya, ese hombre se ve realmente elegante. Sí, soy Sinan, Egemen. Mírenme, soy yo. Así es. Amo estar aquí. Ahora me voy a sentar en la acera. Es un gran vecindario, en serio. ¿Qué le pasaste? Maravilloso. ¿Qué está haciendo aquí? Es una locura. Sí que lo es. ¡Cretino! Se recargó en la puerta, ¿lo viste? Miren a la hija de Facilet. Está en la ventana. No, no... No. No. Gracias por ver el video.